¿Usted no nos va a pagar el comparendo, sí doctor? No señor. Ah bueno, entonces... 197 mil para mí ya está calor, malo. Lo que pasa es que... Yo me siento afectada porque yo soy... Más de uno sabe que yo pertenezco a la vivienda de las reubicaciones, listo. Pero yo no estoy feliz, yo tengo una pelea que simplemente por las zorras, porque toda la comunidad de los zorreros nos sentimos afectados porque no nos dejan sacar un escombro. Todo es para ser bien generales. Todos esos muchachos los están sacando un escombro y de una vez los multan, les quitan la zorra, los meten a los patios. Nosotros vivimos al día a día lo que no tiene la alcaldía municipal. La alcaldía municipal recibe sus sueldos comunes y corrientes y nosotros no. Nosotros vivimos al día a día de las basuras y de los escombros. O si no que el alcalde nos dé trabajo. No es así muchachos. Bueno señora Marina, ayer hubo un caso puntual de unas personas con zorra que fueron multadas. ¿Qué pasó con ese caso? Pues realmente uno de mis hijos también fue multado. El pago el comparendo, se le tuvo que sacar la zorra a los patios y no se justifica que nosotros hagamos un viaje de 30 mil pesos. Y nos tuvo que pagar 180, 190 mil pesos porque entonces nos toca agregar a eso. La policía de tránsito que si vio el caballo a un lado, que si vio el otro, lo recogen. Entonces, dijeron que iban a dar un sitio adecuado para echar los escombros. Nunca cumplieron. ¿O no es así? Sí. Ustedes hablan de un tema del censo. ¿Ustedes están censados ya y están registrados? Nosotros estamos censados y en la Cámara de Comercio estuvimos todos los zorreros y nos hicieron un censo, pero no han cumplido con nada. A sortica que volvieron a un trazo con los comparendos de las zorras que si... Como un ejemplo, usted tiene un escombro para sacarnos, llama y dice Oiga, háganos, por favor, ¿cuántos sacaron ese escombro? Nosotros comemos 20 mil, 30 mil pesos. Pero el señor ya de la casa no lo va a sacar porque inmediatamente lo van a multar. Entonces, ¿qué empiezan a hacer con nosotros? Si no es que no los vulneraron el derecho al trabajo. Señora Marina, usted habla acerca de que no les han cumplido. ¿Qué no les han cumplido? ¿Qué no les han cumplido? Oiga, ¿qué no les han cumplido a los zorreros? Nada, quiero... Nada, quiero... Por eso, pero ¿qué cosas les habían prometido a ustedes y no les han cumplido? Que nos iban a... Que nos iban a... Lo primero, nos iban a censar. Lo segundo, iban a cambiar los carros de atracción animal por otros vehículos. No han dicho nada. Cada año hacen una reunión. Y cada tres meses los policías de tránsito más sencillo molestar con todos nosotros. Bueno, ¿cuántos zorreros están agrupados o están agremiados en ese censo? Prácticamente somos 50 zorreros. 50 zorreros. Censados, 50 zorreros. Bueno, y ahorita están aquí en la alcaldía municipal exigiendo sus derechos. ¿Qué les han dicho? Pues salió un señor de la alcaldía. Salió Ricardo Bernúrez y dice que ya en un momentico nos va a atender el secretario de gobierno. Estamos esperando a qué nos dice el secretario de gobierno para ver qué nos van a resolver con la situación de los vehículos de tránsito animal. Bueno, vecino, ¿qué es entonces lo que está exigiendo la comunidad? Decimos que nos den trabar sacando el escombro como antes. Que si nosotros vamos a sacar un escombro, que no lleguen los tumbos a armar la de ellos, ni a hacer parte, ni a quitar las horas, ni nada. Eso es lo que nosotros estamos diciendo ahorita. Que nos den trabar, que por ejemplo un compañero va a sacar un escombro y ya le quitaron las horas. Entonces, ¿cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que quieren que nos pongamos a hacer? Si quieren que nos pongamos a robar, pues nos ponemos a robar. Entonces, listos. Don José Domingo Martínez, bienvenido a los camaradas de Más TV Canal 3. Cuéntenos un poco acerca de esa protesta que ustedes están realizando aquí, pacífica, en la alcaldía municipal. Es que lo que pasa es que es como este señor Tuco también, que es el de los perros, no nos puede hacer nada porque así puede ser un pucha que va en la zorra principal, que es maltrato animal, que no sé qué. Es que nos lo atiene al rojo también, nos echa a la policía y nos deja trabar. Que no sé, que la verdad pasa con un caballo, por ahí está el muchacho y no lo entregan tampoco. No, acá no le entregan el caballo. Es que él quiere apropiarse de todo. Respecto al tema de maltrato animal, ¿cómo ustedes mantienen esos caballitos? ¿Les dan su comida? Yo ahí le tengo el cargo de su comida, zanahoria, el cargo de todo. Donde paro a trabajar, ahí le pongo su comida que coma. Don Martín, ¿qué estamos pidiendo entonces el día de hoy aquí? Tienen que trabajar y que los animales que vean que estén maltratados, que lo quiten. Sí, así sea yo mismo, que lleve mucho peso, que también lo quiten porque en realidad... Pero es que nosotros tenemos la autorización de una tonelada de cargar, porque como es que el caballo, dicen que la gente que hay mucho peso, el caballo no lleva ningún peso porque la zorra es de cuatro ruedas. Cuando era de dos ruedas, sí, porque en realidad tenía que sentir peso y hacer fuerza. Pero es de cuatro ruedas, el animal es la sola arrancada, no más.